Arreglándome las cuerdas en estas montañas cerdas Cierran fábricas de felfa para congelarme en Sherpa Me encontré con un yo Que se se reía de la porquería y lo peor era el presentador Que no articulaba dos palabras seguidas Vienen a pasarme sombreros en lo lleno de perros Me convierto en decreto y vuelven a cantar Arreglándome las cuerdas en estas montañas cerdas Cierran fábricas de felfa para congelarme en Sherpa